Monedas de Latinoamérica y el mundo frente al dólar en 2022. Billetes de más denominación. Aún con Cepo, el peso argentino es de las monedas más depreciadas del mundo en 2022. Solo dos billetes argentinos valen más de un dólar. ¿Cuánto puede valer el dólar blue en 2023? Es la mejor tomada de pelo que van a ver referente al Día de los Inocentes. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote. Y en este video voy a estar comparando el peso argentino versus el peso mexicano, el peso chileno, el uruguayo, el real y algunas otras monedas de América Latina. Y voy a estar mostrando cómo el peso argentino se ha transformado en una de las monedas más devaluadas del planeta. Incluso comparándola con estas monedas de países de la región, ni siquiera yéndonos al primer mundo, Argentina tiene hoy en el peso el billete de mayor denominación que menos vale versus un dólar. Vamos a ver algunos datos que son de terror. Pero antes de empezar a analizar esta situación, no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suban un nuevo video. Además es la forma de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos directo al grano. Aún concepo el peso argentino es de las monedas más depreciadas del mundo en 2022. En la nota dice, a pesar de los controles cambiarios, la moneda de la Argentina fue una de las más débiles durante lo largo del año. En medio de una alta inflación acumulada de 85,3% hasta noviembre, que va a terminar cercana al 100%. Entonces es obvio que ha sido un desastre. La peor moneda de la región, junto con el Bolívar en Venezuela. Esto es de terror. Y miren el primer gráfico que vamos a analizar. Monedas de Latinoamérica y el mundo frente al dólar en 2022. Vamos a ver algunos países en orden de mejora peor. El peso uruguayo, como podemos ver en el gráfico, fue la moneda más fuerte de la región. De hecho, le ganó al dólar. Siguiendo el peso uruguayo viene el real brasileño, que también le ganó al dólar. Después el peso mexicano, que también tuvo un buen desempeño. El sol peruano. Y si vamos a las monedas, o los países que por culpa de sus gobernantes hicieron las cosas mal, por lo menos respecto al dólar. Tenemos a Chile. El peso chileno perdió versus el dólar. El euro también perdió. Tenemos acá también la libra esterlina. El peso colombiano fue también uno de los que tuvo peor desempeño del mundo. Pero miren el peso argentino. Fue claramente el peor. Con creces. Una destrucción brutal versus el dólar. Siendo los países que lo hicieron bien, como les decía, por ejemplo Uruguay. Dice que Uruguay se apreció un 15,10% en el año. El real se apreció un 7,79%, casi 7,8%. El peso mexicano tuvo una apreciación del 4,95%, casi el 5%. El sol peruano 4,8%. O sea, estas monedas dentro de la región lo hicieron bastante bien. Incluso en esta nota de Bloomberg dice que el peso mexicano, según los analistas, están viendo la moneda como una de las más atractivas de la región para 2023. Incluso dice que JP Morgan y Bank of America han promocionado el peso mexicano como la apuesta de divisas más atractiva en la América Latina. Dice, argumentando esto en las posiciones políticas y fiscales del país, con tasas de interés aún altas y su vínculo comercial con Estados Unidos. O sea, escuchamos acá noticias, por lo menos en lo que se refiere a su moneda, muy buenas, de Uruguay, de México, Brasil y algunos otros países. Pero si vamos al fondo de la tabla, aparte de Colombia, Argentina ha sido un verdadero desastre. Obviamente, esto es por culpa del gobierno. Alberto Fernández no ha sabido contener al dólar, han hecho todo hasta lo imposible para reventar la economía lo más posible. Y acá ya empiezo a explicar algo que ya lo he dicho en otros videos, pero es imprescindible decirlo. Alberto Fernández y también otros gobiernos de la región, que hicieron las cosas muy mal, buscaron siempre la excusa fácil. No, esto fue culpa de la pandemia, esto fue culpa de la guerra en Ucrania. Bueno, la misma guerra en Ucrania afectó a otros países, así como también la misma pandemia estuvo en México, en Brasil o en Uruguay. Y sin embargo, estos tres países estuvieron muy bien versus el dólar. De hecho, sus monedas se apreciaron. Mientras que en Argentina, viviendo, repito, la misma pandemia y la misma guerra en Ucrania, se desplomó, el peso se destruyó por completo. Nos damos cuenta que los políticos mienten. Esto se tiene que entender de una buena vez. Los políticos son expertos en hacer las cosas mal, y creo que su segunda expertise es, cuando hacen las cosas mal, echarle la culpa a otro. Como en el caso de Alberto Fernández, que le echa la culpa a cosas externas. Cuando el Banco Central está acá, cuando las reservas que están destruyendo están acá, cuando los cepos cambiarios y los treinta y pico tipos de dólares distintos que hay, que es una aberración, eso está acá. O sea, no vinieron los rusos, ni la pandemia, el COVID, dijo, hey, vamos a poner treinta tipos de cambios. No, eso lo hizo Alberto Fernández. O sea, la destrucción económica la está gestando él, él y su gobierno. O sea, pensemos también que hubo tres ministros de Economía. ¿Fue culpa del COVID? ¿Fue culpa de Rusia? No, porque es un desastre en lo económico y en lo político. Es un desastre en todas las áreas lo que están haciendo en este gobierno. Miremos otra noticia que va por esta línea, el último de la tabla. El billete argentino de mayor denominación es el menos valioso en dólares entre 13 países de América. Acá podemos ver un gráfico que lo explica muy bien. Billetes de más denominación, compararon 13 países de la región. Monedas de países de América. El billete de mayor denominación, Canadá, de 100 y que equivale a 73,5 más o menos dólares. Después es llamativo que de América Latina, Perú es el más alto de la región, de 200 soles equivale a 52,33 al cambio del dólar. México, que el de máxima denominación es el de 1000 pesos mexicanos y que equivale a un poco más de 50 dólares. Después viene Uruguay, que el billete más alto es de 2000, que equivale más o menos a 51,8 dólares. Después tenemos también a Brasil, que el de 200 reales equivale a 38 dólares. Paraguay, Chile, Bolivia y Colombia tienen sus billetes que están entre 13 y 28 dólares, que es relativamente bajo si lo comparamos con México, Uruguay o incluso Brasil. Pero el de Argentina es el último de la tabla. El billete de 1000 pesos equivale solamente a 2,89 dólares. ¿Cómo puede ser que el billete más alto de México sea más de 50 dólares? El de Uruguay sea más de 50 dólares. El de Perú sea más de 50 dólares. Y el billete más alto de Argentina es 2,9 dólares. ¡Vergonzoso! Además, pensemos en los fines prácticos. Para comprar cosas se necesita prácticamente una mochila para llevar dinero, si estamos hablando de montos grandes, si lo comparamos a Argentina versus a los otros países que mencionaba. Miren esto también que sigue por esta línea. Por la suba del dólar blue, solo 2 billetes argentinos valen más de 1 dólar. ¡Uno nada más! O sea, el billete de 500 y el billete de 1000. Todo el resto están abajo de 1 dólar. Como pueden ver en la foto, hay 4 billetes que están abajo de 1 dólar. Prácticamente no se entiende de qué sirven. Pensemos que en cualquier país normal, es difícil encontrar precios abajo de 1 dólar. Esto realmente es vergonzoso. Y para hacer una comparación en otros años, escuchen. En 2016 el billete de 500 pesos equivalía a 33 dólares. Hoy apenas alcanza para 1,4 dólares. En 2017 el billete de 1000 pesos, el de mayor denominación actual, equivalía a 54 dólares. Hoy son 2,8 dólares. Destruyeron la moneda. No tenemos moneda en Argentina. Es el fin del peso. Incluso miren las proyecciones que se vienen, por lo menos para Argentina, que son de terror. ¿Cuánto puede valer el dólar blue en 2023? Esto es terrorífico. Según la consultora, ojo, que mejor predijo el precio para el año en el que estamos, para el 2022. Según esta consultora, esto repito, sería de terror. Dice, en un buen escenario, de acuerdo a los datos de Analítica, el dólar blue podría cerrar diciembre del 2023 en torno a los 650 pesos. Sería de locos. Esto haría que los sueldos en Argentina sean realmente del inframundo. La gente no podría vivir si esto llega a darse así. Una locura. Y finalmente, miren esta imagen, que tiene mucha lógica el día de hoy, que es el Día de los Inocentes. Y sin lugar a dudas, es la mejor tomada de pelo que van a ver referente al Día de los Inocentes. Alberto Fernández y Cristina Kirchner prometieron la ladera llena y asado para todos. Y lo único que terminaron dando fue hambre. Y con esta destrucción de la moneda, que lo estamos viendo encima comparado con otros países de la región, nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de toda esta situación. No solamente Argentina, también de los países que ustedes son de algunos de los que estuve mencionando. Todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no olviden suscribirse, activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Moto. Hasta la próxima. Chau.